El Grupo de la Nación de la Música de Ortega, el Grupo de Granado de la Nación, hoy para todos ustedes, Dimensión Norteña. ¿Dónde están las mujeres solteras? Óigame, todas están comprometidas. ¿Dónde están los caballeros que vienen a disfrutar de Dimensión Norteña? ¿Dónde está la gente rumbera de Bucarabuega? Los dejo con el Grupo Revelación de la Música Norteña, con ustedes, Dimensión Norteña. Lo que había entre tú y yo es cuestión... Las heridas de amor que sufrió el corazón Ya están muy bien curadas... Mira, a ver así... Me dolió tu traición, no lo voy a negar, fue una amarga experiencia... Pero hoy vivo feliz, me he olvidado de ti, ya no sufro tu ausencia... No fue fácil lograr arrancar de mi alma... Tuve necesidad de llorar y llorar, sin hallar paz y calma... Como dice... Por todo este dolor, no te guardo rencor... De este amor ya no hay nada... Mi dolor se acabó... Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada... Y aquí yo quiero que gante todo fuerte y dice así... Vamos sin coro... Y ojalá... ¡Eso! Que te sepan querer como te quise yo y que no sufras penas... ¿Dónde está? ¡Y arriba, muchachos! ¿Y cuál es la mesa más rumbera el día de hoy, enteramos? No fue fácil lograr arrancarte de mi alma... Tuve necesidad de llorar y llorar, sin hallar paz ni calma... Por todo ese dolor, no te guardo rencor... De este amor ya no hay nada... Mi dolor se acabó... Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada... Yo quiero que gante todo fuerte... Dice así... Y ojalá que la... No le quiere que esté... ¡Eso es! ¡Va fuerte! ¡Va fuerte! ¡Va fuerte! Que te sepan querer como te quise yo y que no sufras penas... ... ¡Horga야지! ¡Por tweeted!